¡No! ¡No! ¡Víctor! Querían que me uniera a ellos para luchar contra ti. Yo dije que no. Y se la llevaron. Se llevaron a Nora. ¡Por tu culpa! Morirás sin mis cuidados. Pero dijeron que me la devolverían. Si yo les llevo a Batman. Delirio. Grido generador inestable. Si confías en ellos, Víctor. Haz lo que debas. Delirio. Grido generador inestable. Encuéntrala Batman. Por favor. Lo haré. Controla la nave. Tecnic de la nave. La nave.